...de elecciones. El centro de las miradas está impuesta en lo que va a ser el masismo. Una, más de 5 millones de votos son los que obtuvieron y allí los dos candidatos que van a competir por el balotage están tratando de convencer a sus votantes. La cuestión está en que, de acuerdo a los títulos que uno ha leído, por ejemplo, de la Sota dijo yo no voy a votar a Scioli, Massa dijo yo no voy a votar a Scioli, el domingo se votó por un cambio. Uno, entre líneas, puede entender que dicen una cosa pero no la dicen del todo y que apoyarían a Macri y es lo que pareciera que es una general del sistema. Sin embargo, pudimos hacer una recopilación de archivos y de frases que han dicho los dirigentes de este espacio político de una y en realidad parece que a Macri tampoco lo quieren tanto. Aquí, vea este informe y prestele atención porque es realmente esclarecedor. Creo que hay interesados en que la compulsa se centralice entre dos propuestas viejas que no le sirven al país. La propuesta que lleva adelante Scioli es más de lo mismo, con Scioli gobernaría la Cámpora y si gobierna Macri y gobierna el cabalismo volveríamos a los años 90 al neoliberalismo, al ajuste que ya fracasó. El cambio en la Argentina no puede ser cambio con ajuste. El cambio tiene que ser con crecimiento y desarrollo. Dijo que no va a votar a Scioli. ¿Por qué? Yo no quiero que siga el kirchnerismo. Si bien él dijo que no piensa ponerse de un lado ni del otro, ayer el textual de él fue yo no quiero que gane a Daniel Scioli y tampoco quiere un cambio abrupto como plantea Macri, pero dijo yo no quiero que gane a Daniel Scioli. Lo he hecho con Sergio esta mañana de eso y me dijo sí, cometí el error de decir mi pensamiento personal y esto expresa la opinión de él, pero no la opinión de todos ni en lo que le queremos decir a nuestros votantes. Yo no soy el que cree en las AFJP, es Macri. Yo creo en la jubilación pública. Lo sé. Y los equipos económicos de Macri son, digamos, cabalos. Sturzenegger. Yo lo escuché a Cabrero, uno de los referentes económicos de Macri, decir que hay que rematar los fondos del ANSES y volver a las AFJP. Yo creo que hay que tomar el fondo de sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo, subastarlo, partirlo en pedazos y subastarlo entre fondos de pensiones a lo mejor internacionales para que empiecen a profundizar un mercado de capitales en Argentina. Acá en Capital Federal se han duplicado en los últimos 8 años en la gestión de Macri la cantidad de habitantes en asentamientos, en villas. Y eso es falta de preocupación, falta de vocación de luchar contra la pobreza. Desde que Macri gobierna la ciudad bajó del 28 al 24% la incidencia del presupuesto educativo en el presupuesto global de la ciudad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. El voto a Macri es un voto inútil para el cambio. No volvamos a los 90, no volvamos al ajuste, no volvamos al pasado. Por ahí cuando uno ve que aparecen alrededor de Macri, Nociglia, Storani, Cavallo, agarramiedo. Volver al ajuste. Volver al helicóptero. Volver a los fracasos. No, no es difícil saber a quién voy a votar. Yo soy peronista, pero a los peronistas les cuesta muchísimo votar a Macri. Uno de los problemas que yo tengo es de conciencia, y es que los pobres de por sí son perdedores en el reparto. Nos hicieron perdedores en el reparto y el Estado tiene que tratar, el Estado y el económico, a través de la economía, tiene que tratar de incluirlos y hacer justicia social. Ahora, nosotros los vamos a ser también perdedores en política. Yo no veo todos los males en Sibeli ahora. Esto de que Macri ahora es el gran demócrata y Sibeli la puente de todos los malos. Eso es exitismo. ¿Se inclinaría por votar a Mauricio Macri? No, de ninguna manera dije eso. Existen permanentemente lo que en política se llaman operaciones, lo que cualquier ciudadano común llamaría maniobras. Maniobras desagradables, donde se inventan cosas, se sacan cosas de contexto. Cuando ve el apoyo de Cavallo a los economistas de Macri, como Sturzenegger o Melconian, ¿no cree que el cambio es hacia una política de neoliberalismo, de ajuste, como ya ocurrió en Argentina? No lo sé, pero lo vamos a ver, porque, por ejemplo, cuando tengan que expedirse por una negociación con los fondos buitres, no inmediata y de rodillas, sino como una negociación defendiendo el interés nacional, ahí nos vamos a enterar. ¿Escuchó a Macri decir que hay que hacer lo que Griesa diga? Ahí, y bueno, eso pasó en algún momento, ¿no? ¿Qué opina? Hoy, este, no, opino que no es ese el camino que nosotros elegimos. ¿Vos tenías definido antes del resultado esta decisión? Siempre pienso lo mismo, yo soy desarrollista, la base mía es una base desarrollista, industrial. ¿Pero a quién ves más desarrollista, al PRO o al Frente para la Victoria? Yo creo que lo que planteó en el caso de Scioli fue el crecimiento al desarrollo económico. En ninguna circunstancia votaría Macri. ¿En ninguna? ¿Y en un balotaje? En ninguna circunstancia votaría Macri. Nosotros ya sabemos quién va a ser su ministro de Economía, y esa persona, Alfonso Prat-Gay, es el que insiste que él en un día va a levantar el CEPO. ¿Usted cree que Alfonso Prat-Gay va a ser el ministro de Economía de Macri? ¿Y qué se viene con Prat-Gay? Y bueno, se viene eso, que piensan abrir el CEPO en un día, que van a dejar que el mercado ponga el precio del dólar. ¿Y eso qué implica? Y tendientes a favorecer más a los sectores más concentrados. Fíjense en a quién representa a Prat-Gay y después hablamos. Supongo que mañana Gustavo Silvestro es el presidente de la Nación y yo suministro de Economía. Me llama Gustavo y me dice, bueno, mira, yo tengo un compromiso, el 11 de diciembre hay que levantar el CEPO. Yo lo levanto el CEPO. Ahora tengo que hacer una gran devaluación y un flor de ajuste fiscal. Van a hacer un ajuste, una devaluación y más endeudamiento, que ya lo han hecho 20 veces, estoy en Argentina, y las 20 veces nos chocamos con más pobreza, más inflación, más cierre de fábrica.